¿Por qué no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas para conocer es necesario preguntarnos y preguntar? Bueno, en este caso me da mucho gusto que estén con nosotros tres personas muy metidas en el mundo de museos, directivos de museos importantes, está Isla Trujillo que está al frente del Museo Anahuacal y Frida Kahlo, gracias Silvia. Gracias Javier, a ti por invitarnos. Está Minerva Pedrosa que está a cargo del Museo de Memoria y Tolerancia, y está también Sergio Manuel Rivera, es director de comunicación del MIDE. Así es, gracias Javier. Bueno, los invité a esta mesa, les quería preguntar, ¿por qué surge la Alianza de Museos Autónomos y Mixtos? Y si esta es una respuesta para tratar de sobrevivir, digamos, a las nuevas políticas de la Cuarta Transformación. Tú que eres el presidente, me gustaría que nos dijeras por qué surge justamente esta asociación. Mira, es una iniciativa muy interesante porque no ocurre en otras partes del país, somos museos de la Ciudad de México, un grupo de 30 museos aproximadamente nos reunimos con el objetivo primero de compartir experiencias, pero también de proponer una agenda en donde los museos que no pertenecemos o no estamos financiados por el gobierno o como se diría también por fondos públicos en gran medida, pues pudiéramos generar una estrategia conjunta en donde nos apoyáramos mutuamente, pero también buscáramos espacios de diálogo con las autoridades. A mí me gustaría decir, Javier, que esta es una historia ya larga en la historia de México. Entonces, ¿es una respuesta a la Cuarta Transformación? No estrictamente, pero yo creo que sí fue una necesidad que detectamos a partir de las nuevas circunstancias que estamos viviendo, en efecto. Lo que quiero decir con esto es que los museos que nos llamamos autónomos y mixtos a lo largo de mucho tiempo, hemos estado un poco como que nos ven, pero no nos ven. Como que tenemos apoyos, pero no tenemos. En general, yo he visto que en términos de política pública en muchos contextos internacionales, recién estábamos viendo una nota que viene del gobierno chileno, hay programas de apoyo a los museos sin importar su naturaleza, es decir, no importa si son públicos, si son privados, si son de operación mixta, si son... No importa. Lo que importa es que todos ellos aportan finalmente a la sociedad unos espacios seguros de libertad, de libre aprendizaje, donde puedes encontrar ideas que son importantes para tu forma de vida y que finalmente procuramos también difundir el patrimonio y sobre todo generar un reencuentro entre las personas, diría yo. Bueno, somos espacios que promueven la paz, que promuevemos la tolerancia, el arte, el valor del lenguaje, las posibilidades de entendernos entre unos y otros, y creo que independientemente de nuestra naturaleza, todos los museos que existen en el mundo merecemos la oportunidad de... Y ahora sí digo nosotros, porque así me visualizo yo como parte de mi museo, nosotros merecemos la oportunidad de recibir de parte de las autoridades el apoyo necesario para realizar nuestra misión, que es 100% educativa y social, o sea, no estamos pensando en lucrar de ninguna forma, trabajamos muy duro, trabajamos todos los días para generar nuestra oferta cultural, y de pronto te topas con situaciones un poco absurdas, ¿no? Donde... La verdad es un ejemplo. Pues una institución que es privada, ¿no? Pero que además persigue fines comerciales, pues obtiene exenciones en el pago de impuestos que nosotros no tenemos. ¿Ah, no lo tiene? Recibimos, entre otras cosas, una oportunidad de demostrar que hacemos una actividad cultural, y que por tanto somos sujetos de disminución en la carga fiscal, pero exenciones no tenemos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo los tratan, digamos, fiscalmente el Estado, Minerva o Hilda? Bueno, digamos, para la ley, los museos no gubernamentales estamos en la categoría, en el reglamento de espectáculos públicos, de bares nocturnos, table dance, a ver, perdón, ¿cuántas personas recibimos al año? En estos últimos dos años, consideramos arriba de 12 millones de visitantes, durante el 2017 y 2018, nada más, acumulale desde que empezaron las instituciones a funcionar. Y el cómo los consideran fiscalmente, si me hace una cosa un poco fuerte. Oye, pero recibimos además, fíjate, tenemos un programa padrísimo, que son reos en proceso de reconciliación social, tercera edad, discapacitados, y por ejemplo, el Museo de Memoria y Tolerancia trata todos estos temas de violencia de género, de... Migración, derechos humanos, violación, vulneración de derechos humanos, y sí, apoyamos a todos los programas sociales, ya se ha hecho por independientes, pero también directamente con autoridades. Hay colaboración en ciertas zonas, como muy obvias, pero hay otras que no. Yo diría en muchas. Te voy a decir por qué, Javier, o por qué creo esto y creo que es el punto de vista de la alianza. Nosotros, para empezar, estamos trabajando en una ciudad y estamos trabajando porque la ciudad sea una ciudad mejor para todos sus habitantes, para empezar. Dos, hacemos eco de mucha política pública. Nosotros tenemos programas de beneficio social, hacemos alianzas con escuelas de escasos recursos, hacemos, como ya te decían también, trabajo de campo con personas de la tercera edad, hacemos lo que le corresponde a una institución como la nuestra, que es un museo. Es un museo público, aunque no sea gubernamental. Exactamente. Exacto, social. Social. Social y pública. Exactamente. Y realizamos también otra parte que es importantísima. Generamos empleo, somos también impulsores del desarrollo económico, o sea, para hacer una exposición, los materiales, los talentos que requieres contratar, no son pocos, ni son menores. Entonces, estamos dando realmente un trabajo, estamos generando trabajo, estamos capacitando para el trabajo. Nuestros becarios, por ejemplo, en los museos hacen eso, ¿no? Se están formando para el futuro laboral. Socialmente están teniendo puentes con toda la sociedad. Y una fuente de ingresos, ¿no? Entonces, realmente, si me preguntaras por qué nosotros tenemos que tener ciertas imposiciones fiscales, mi pregunta es, no sé. No sé por qué debemos tenerlas, ¿no? Hay que decir que no nos apoya, o sea, digamos, nos cuidan algunas instituciones, fideicomisos a nosotros, por ejemplo, el Banco de México es maravilloso como nos cuida, pero ninguna ente de gobierno nos da dinero. Nos daban los etiquetados que algunos recibimos y no hubo un caso nunca de corrupción y hoy nos etiquetan, quizás sí hubo en otros lados, pero hoy nos quitan a todos. Y entonces, ese dinero era para restaurar obra que es patrimonio de la nación, que ese dinero era para educación, para investigación, para mejorar la infraestructura. A ver, yo me imagino, tú te imaginas, a ver, ¿cómo ves el panorama de México, de la Ciudad de México? Sin el Museo de Economía, sin el Museo de Tudadancias, sin el Museo Friacalo, sin el Museo de Anahuacadi, sin el Museo... Es otra ciudad que tiene la Ciudad de México. O sea, somos 30 de los más poderosos museos donde no recibimos apoyo y además no los quitan y no solo no lo quitan, sino que te quieren etiquetar con gente que a lo mejor se hizo alguna corrupción. Nosotros ninguno lo hicimos. No les han dicho nada. Tenemos que ir a un corte y regresamos con ustedes. Claro. Gracias. Minerva, te pregunto directamente, ¿este es una cosa actual en esta presente administración que cambió muchas cosas o es algo que se ha venido arrastrando? No, Javier, es algo que se ha venido arrastrando. La figura de museos como figura jurídica no existe en las leyes y es por eso que se han creado estas áreas grises donde no saben cómo los meten. ¿Y cada quien interpreta? Por ejemplo, exactamente, impuestos al espectáculo público. Hasta donde el origen se hizo cuando las carpas iban de delegación a delegación, ahora alcaldías, usando las áreas, no pagaban impuestos y se iban a otra. Entonces, nos meten en ese rubro cuando nosotros no trabajamos bajo función, sino con hoy puedes tener tres visitantes, mañana 300, pasó mañana 3 mil, pero como no existe la figura como museo ni en la ley de fomento a la cultura, ni en la ley de cultura, son cosas que se han venido arrastrando. Arrastrando y obviamente, pues, la voluntad política de quienes les ha tocado hacer la condonación de algunos impuestos, de apoyarnos con predial y hacer toda la... bueno, que es terrible, porque es muy tardada y para poder justificar y poder hacer uso de esos apoyos, es justo porque no aparecemos, no aparecemos. Entonces, tendrían que normarse estas cosas de manera... Sí, sí, se tendrán que normar exactamente para poder hacer ejercicio de estos apoyos, porque al final, como decía Sergio, estamos, no estamos, es a lo que Sergio se refería, sí participamos con ellos, sí trabajamos con ellos, sí somos parte de la oferta turística que existe y cultural en la Ciudad de México, pero legalmente... Pero legalmente hay que cerrar esas áreas grises donde ya se base la ley, de ley a, sabes, a reglamento y a poder aplicar para que nos facilite la vida a ellos y a nosotros. Es una capital cultural de América asentada, no sé, en qué, francamente, porque si está, digamos, a interpretación del funcionario que llegue haciendo alguna posición de poder concreta, no está... Pero está declarada por el tamaño de oferta cultural, porque eso sí no se puede negar. Creo que son de las pocas ciudades... Y los museos independientes, ¿de esa oferta cultural qué tanto representa? Pues mira, te dije que del 2017 al 2018 generamos 12 millones de visitantes más 10 millones de alcance, bueno, de seguidores en redes sociales, que eso se potencia con alcance, participamos mucho, estábamos viendo con solamente la alianza que representábamos un 12, 13% de la oferta que se genera a nivel nacional. A nivel ciudad, evidentemente, mucho más. Museos emblemáticos, como decía Hilda, justamente. Sí, y es la otra, que hacemos una oferta, nuestra contribución es que hacemos una oferta diferente, una oferta incluyente y una oferta mucho más plural. Bueno, ya ha sido necesaria. Sí, claro. Digo, la gente asiste porque le ve sentido a lo que están ofreciendo. Totalmente. Completamente. Mira, algo de, justamente en este mismo tenor, algo que nos caracteriza es que cuidamos mucho nuestra parte de contenidos, pero también somos muy atrevidos, hablamos de cosas que normalmente no se hablan en otros museos, ¿no? Por ejemplo, el tema de feminicidio que estuvo presente en el Museo Memoria y Tolerancia, ¿no? O sea, hacer una exposición sobre el tema, ¿no? Y por otro lado, también, somos museos que hemos ido creando comunidad alrededor de nosotros. Si yo te contara, por ejemplo, en el Museo Anahuacali, cómo invitan a la gente que vive alrededor para que cuiden el jardín y todo el espacio que además tienen, que es área natural protegida, ¿no? Y las actividades que se hacen, pues es para beneficio de la comunidad y créeme que en nuestro caso, como museos autónomos, tenemos muy, muy claro que nuestra misión no es estar generando dinero para beneficio de unas personas, es generar dinero para tener fondos y de ahí poder operar nuestros programas, ¿no? Pero estamos muy bien auditados todos y eso, de verdad, hacemos públicos nuestros resultados de trabajo cada año. ¿Qué cosas se tendrían que asentar bien para que estos museos que no son oficiales pudieran trabajar mejor? Pues yo creo que, por ejemplo, el tema de los beneficios fiscales, o yo le llamaría incentivos fiscales. ¿En qué pueden consistir o en qué deben consistir? Por ejemplo, todos los años nosotros hacemos trámites para convertirnos en donatarias autorizadas, debidamente autorizadas. Eso significa, puede sonar así como, ah, qué bonito, ¿no? Les van a exentar impuestos a quienes nos donen o nos patrocinen. No es sencillo, hay una serie de reglas muy, muy importantes que tenemos que cumplir, pero también a nosotros nos da transparencia y tranquilidad de lo que estamos haciendo. Sí, 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 sí. Pero ha estado disminuyendo con el paso del tiempo, eso es lo que quiero decir. Antes era 35% de deducción y ahora 7% después de... Sobre el ISR, o sea, del impuesto sobre la renta que tiene una empresa, por ejemplo, se le deduce un 7%. ¿Es correcto o no es correcto? Hay que ponerlo al debate, discutirlo. Y si ese dinero se está yendo a incentivar la actividad cultural específica de los museos, yo creo que es un dinero muy bien empleado, la verdad. Luego tenemos el tema del espectáculo público, pero también nosotros, por ejemplo, el MIDE tiene un espacio construido de 11 mil metros cuadrados, es un edificio del siglo XVIII, es una joya de la arquitectura nuevo hispana, y tenemos que pagar el predial como el que paga Juan Pérez. Yo vivo en mi museo, te voy a decir, pero no vivo en el museo, ¿no? Estamos de acuerdo, no soy el propietario. Y en otros países pagan menos, digamos. Hay exenciones muy claras. Incluso en América, en todos lados hay más consideraciones. Yo creo que aquí hay que estudiar el tema, pero hay que decir una cosa. Nosotros presentamos en una de las mesas, porque México va a ser capital de la cultura ibero... O sea, capital iberoamericana de la cultura. En 2021. Y nos llamaron, y el licenciado Suárez del Real, Inti Muñoz, y les presentamos esta problemática, y ellos, de veras, con una gran disposición, nos abrieron las mesas de debate, donde presentamos, por ejemplo, educación, porque no están dejando la Secretaría de Educación que los niños vayan a los museos. ¿Tú te imaginas? Es horrible, horrible. No lo puedo creer. O sea, de veras, así es. Y es un tema de hace varios años, ¿eh? Tampoco es nuevo. Pero cada vez más duro, ¿eh? Cada vez está más endurecido el tema, pero sí. Ah, también estaba ahí el Secretario de Turismo del Gobierno del Distrito, y con mucho apoyo de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hay que decirlo. Y nos han abierto las mesas, pero pues queremos que se consolide, o sea, que no solo se queden las mesas, sino sea real. Y necesitamos de turismo para hacer marketing, para difusión, que estemos en los aeropuertos, en las escuelas, ¿no? Bueno, turismo y cultura podrían apoyarlo. Por supuesto, y vinculación política es la otra mesa, mejores prácticas, porque la verdad que somos museos de un alto nivel, que tenemos estándares internacionales. Pero sí quiero que quede bien claro, aquí no está siendo un negocio. Nosotros no somos, tenemos fines culturales. No es para lucrar. El recurso que entra es para restauración, conservación de inmuebles, educación. Entonces, la verdad, necesitamos más apoyo de todo tipo. Mayor porcentaje en la deducibilidad de impuestos para los museos, mayores estímulos fiscales. Nos tienen que apoyar porque, mira, si nos aplican una ley de cobro de predial estándar para todos, van a desaparecer el 60% de estos museos. No duran más de un año. Pues es fuerte lo que estás diciendo. Vamos a un corte y regresamos para que sigan compartiéndonos estas inquietudes. En esta pausa, Minervan estaba compartiendo unos datos muy interesantes que tenían que ver con la asistencia a los museos. ¿Por qué no nos compartes públicamente? Sí, salió, recientemente se publicó el estudio de audiencias que hace el INEGI, que tiene consideradas como mil y tantas instituciones a nivel nacional. El resultado, a diferencia de 2017 a 2018, fue caída de 11%. Y si terminas revisando el resto de los porcentajes, te das cuenta que un 16% arroja que no conoce la oferta cultural, lo cual nos da entender que urge masificación. Y estas masificaciones son hacer campañas de comunicación efectivas, efectivas para hacerlas mucho más plurales y la gente sepa cuál es la oferta cultural y 19% que no le interesa. Y ese es un dato muy interesante, porque tenemos que cambiar a través de hacer campañas que generen un resultado y que ese resultado sea que la gente vaya a vivir la experiencia de visitar un museo, porque está comprobado que los hijos de lectores son lectores, que los hijos que van a visitar museos, van a generación tras generación, van a seguir visitándolos. Y algo que hemos estado nosotros percibiendo ha sido el endurecimiento de políticas dentro de la SEP para las salidas escolares o escuelas. Eso no les permite estar yendo con más frecuencia a visitas, lo cual es que también nos han caído las visitas de museos. Y es muy importante desde chiquitos poder despertar el sentido de apreciación hacia el arte y la cultura. Entonces la alianza finalmente surge para empezar a solucionar cosas, problemas que se pueden manejar desde su lado, digamos, pero también tendiendo puentes hacia las autoridades para afinar políticas públicas que beneficien a todos. Exactamente. Sí, como te decíamos, es un espacio primordialmente de diálogo y de buscar soluciones conjuntas. O sea, yo creo que es muy importante tener claro que los museos sí obviamente vivimos de los ingresos que tenemos por taquilla, pero lo que más nos preocupa es nuestro impacto social, y si estamos recibiendo cada vez menos visitas escolares, quiere decir que o no hay interés por parte de los profesores, lo cual se me hace gravísimo, o no hay interés por parte de las autoridades, lo cual se me hace todavía más grave, ¿no? O los padres también ya no están autorizando que sus hijos salgan. Entonces, es un problema complejo porque tenemos que atacar por distintos frentes, pero si una de las partes no se aligera, digamos, pues, obviamente las otras dos no van a poder resolver el problema, ¿no? Necesitamos crear una sinergia entre sociedad, gobierno y nosotros, para recuperar estos espacios que además son de todos nosotros, ¿no? Es una apuesta que ha hecho la Alianza de Museos Autónomos y Mixtos de la Ciudad de México, y estamos buscando esas soluciones, y de verdad, espacios como este nos permiten a nosotros poner la discusión en el espacio público, ¿no? Bueno, lo están discutiendo entre ustedes, pero necesitan hacerlo público. O sea, toda la gente tiene que saber que los museos de esta ciudad estamos luchando por hacer una práctica mejor de nuestros objetivos educativos, pero también estamos buscando un reconocimiento social y un reconocimiento legal que no tenemos. Y además forman parte de esa capital o del capital cultural que genera el turismo, ¿no? Hay mucho turismo cultural en esta ciudad, sin duda. Se había intentado formar, Sergio hizo, ha hecho mucho por unirnos, pero en dos meses, dos meses y medio, la necesidad nos llevó a que se unieran inmediatamente casi 30 museos, y un museo, mis colegas me van a corregir y me van a aumentar, pero un museo aporta el cuidado del patrimonio de una nación. O sea, somos muy respetados por la sociedad. Aportamos educación artística. No somos, como sí llegó a ser en algún momento, en los 70, lugares, como dice Silvia Singer, maravillosa, bucólicos, sino somos lugares vivos, educativos, de encuentro social, que aportamos de veras muchísimo. Yo veo a los niños que toman clases de arte con nosotros, música, pintura. Un niño sin arte no es lo mismo en su desempeño intelectual, en cualquier área, física, matemáticas, si tiene la vena de una formación artística que damos los museos. Y además la oferta de museos de la Ciudad de México es absolutamente plural, ¿no? Pues sí. Las temáticas son distintas, hay muchos intereses. La formación en derechos humanos, la educación económica y financiera, que es el tema de intermía. O sea, hay museos que tocan de verdad temas que podrían sonar hasta controversiales en otros ámbitos, ¿no? Pero eso nos gusta. La diversidad sexual. Nos gusta porque finalmente esa es la sociedad, ¿no? Y además de museos que tienen una carga simbólica fuerte, como el caso de los museos de Diego Rivera y de... Totalmente. Y no somos disruptivos porque hay que sacudir a la sociedad que la violencia de género, que la violencia contra la diversidad sexual no se vea como algo cotidiano. Nosotros a través del arte, de la educación, sacudimos las conciencias sociales. Por eso somos disruptivos y tenemos ese papel, ese papel en la sociedad. Y ya que hablan de este tema, ¿cómo han visto las manifestaciones de las mujeres en la calle hartas de la violencia? Pues yo creo que es un tema fundamental en nuestra sociedad. ¿Los museos tienen que entrarle a eso también? Por supuesto. Sí, y le hemos entrado. Los museos tenemos que tener una agenda. Sí, tú particularmente. Sí, y le hemos entrado. Y yo también. Sí, tú también. No, claro. Yo creo que tenemos que tener una agenda y tenemos que tener una postura. Hay una agenda social. Sí, porque finalmente... Mira, el eslogan que le hicimos a la Alianza es muy bonito. Se llama, los museos que tú haces. Ama. ¿No? Pues sí. Porque finalmente lo que buscamos nosotros es que tú encuentres en nuestros museos un espejo de lo que está pasando en el mundo exterior. Y tengas herramientas para interpretar eso que está ocurriendo en el mundo exterior. Pero desde una perspectiva crítica, participativa, con un conocimiento profundo de... Todo el mundo habla de Frida Kahlo muy bien. A mí me gustaría preguntarle a muchas personas, ¿qué hizo? ¿Sabes exactamente por qué es tan famosa? Y cuando entras a su casa descubres este universo fantástico de la vida de una pintora que ha trascendido fronteras. Pero mucha gente todavía no sabe por qué ha trascendido fronteras. ¿Por qué llegó a eso? Pluralidad y tolerancia. Absolutamente. Totalmente. ¿Con qué quieres cerrar, Minero, a tú? Pues justamente con la frase que es nuestro eslogan, somos los museos que tú haces, o son los museos que tú haces, porque sí, sobrevivimos al público que nos visita. Y vamos mejorando la oferta cultural en base a su demanda. Entonces, sí es justo hacer una invitación, que vayan, que nos conozcan. De verdad, casi todos tenemos programas culturales y quieren así como tocar. Somos parte de la sociedad, ¿verdad? Exactamente. Somos sociedad. Y que trabajamos en el tejido social definitivamente. Todos tenemos actividades culturales gratuitas, independientemente de que pagues tu ticket, durante todo el mes. De todo el año. Entonces, que se den el tiempo, la tarea, que nos visiten y que empiecen a cambiar ese costo-beneficio, porque los museos también son parte de la cultura, igual que el cine, la música y otro tipo de... Y somos difusores de los derechos humanos. Multiplicadores, ¿no? Y multiplicadores. Entonces, con esto se fortalecen y que se den la oportunidad, que nos visiten y que empiecen a vernos con otros ojos. Hilda, ¿con qué quieres cerrar tu colaboración, participación? Pues, los museos somos parte de la sociedad. La sociedad nos hace... Vivimos para la sociedad. Visítenos, por favor. Estamos abiertos. Vivimos para la sociedad. Esa es nuestra vocación. Y somos lo que puedes presumir ante el mundo. Tienes violencia, cultura y arte. ¿Cuál prefieres? Y estamos en las primeras planas del mundo entero. Y México es conocido por su cultura y nosotros trabajamos todos los días para ello. Muchísimas gracias, Sergio, Minerva, Hilda. A ti, Javier. Porque están convencidos, como acá también estamos convencidos, de que la cultura, el arte, es el único antídoto contra la barbarie. Así es. Totalmente. Gracias, Javier. Nos vemos aquí el próximo lunes en el debate 22. ¡Suscríbete al canal!